Llegamos al final, nos tenemos que ir ya, ya pasó la hora, la hora de nuestro programa, por favor, ¿cómo pasa el tiempo? Hablaba hace un momento que no termino porque después quiero hablar otra cosa entusiasmada, porque imagínense, los veo una vez por semana y quiero hablar todo, ustedes ven a alguien una vez por semana, ay qué feo, ¿no? Si tienen un novio que lo ven una vez por semana, entonces cuando lo ven se quieren hablar la vida y si lo ven una hora, peor, bueno, así me pasa con ustedes, no, no es deprimente esa parte, yo quisiera tener todos los días una hora o un día tres horas de programa, oh, buenísimo, ¿verdad? Bueno, decía que con una amiga hablamos, nosotros ya tenemos unos 30 y algo, no pasamos los 35, yo no paso los 35, y hablamos del tiempo, que en esta edad se habla del tiempo, del clima, ay qué horror, que no hay para hablar de otra cosa, de hombres que andan por la calle, de cómo se visten los hombres, cero, no sé qué pasa, me da mucha gracia siempre que hablan, ay qué calor, ¿no? Ay qué feo que está, y sí con la humedad de nuestro pelo, o sea, no se puede hablar de otra cosa a nuestra edad, que tenía que llegar a los 30 y algo y hablar del tiempo, nunca me imaginé, digo, qué gracioso, bueno, llegamos al último bloque, me tengo que ir, nos despedimos, pero los invito a bailar, música impresionante, en vivo nuestro programa, ellos se vieron de la ciudad curativa, vienen de allá de la ciudad curativa, de las aguas termales, vieron que nos curan, yo no sé si conté antes, que yo hace muchos años tuve un accidente, y nunca me fui al médico, detesto ir, entonces quedé como que me golpeé mucho la espalda, ¿no? Y luego me fui a Termas, a hacer un baño con hidromasajes, con aguas termales, por supuesto, en el Hotel Principado, aprovecho para saludar, divino, y eso de cuánto, 3, 4 años, nunca más me dolió nada, Dios, qué milagrosas que son esas aguas, las súper recomiendo, y yo estuve 15 minutos, no, nada más, 15 minutos nunca me estuve, y estoy divina, ven que hablo cosas de gente mayor, hablo, tengo conversaciones, Dios, soy Enrique el Antiguo, ¿se acuerdan, Enrique el Antiguo? Bueno, ese, ¿les parece que nos despedimos con ellos, con los chicos que son de las Termas? Claro, a eso venían, nos traen su música, nos trajeron unos regalos, ahí dicen que nos van a dar en vivo, vamos a ver, presentamos a Matías Santucho, vamos. Hacemos palmitas a las palmas, arriba a las palmas, arriba a las palmas, este es Matías Santucho para todos ustedes, aguante Santiago del Estero, y eso, arriba a las palmas, 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 Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito Tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito Y las palmas arriba, las palmas arriba, para los hinchas de River, los hinchas de Boca Sí, los hinchas de Central, con las palmas arriba Ué, 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 y dice Ué, 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 arriba Una Ué, 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 arriba Una Ué, ué, arriba Otra vez, arriba Arriba, 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 arriba Y las palmas arriba, las palmas arriba Continuamos bailando para todos ustedes Para todas las loquitas que tenemos en Santiago Sí, sí Y dice Ué, ué, arriba Es una loca Me manda a avisar, es la mientras se toca Me dice que si hoy no llegó, que no puede esperar Y que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar Es una loca Me manda a avisar, es la mientras se toca Me dice que si hoy no llegó, que no puede esperar Y que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar Y que la vaya a buscar Y las palmas arriba Me la encuentro y cantó Y que le encontré, canta en la río Y dice Mujita bella, yo con una bote Me dejé enredar fácil y caí en las garras de ella Mujita bella, yo con una bote Me dejé enredar fácil y caí en las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella Me dejé enredar fácil caer en las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella Me dejé enredar fácil caer Y las palmas arriba para todos los negritos Con las palmas arriba, las palmas arriba ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Mujer tan bella yo con una botella 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 Y los hemos dos ratos, y los hemos dos ratos, y los hemos dos ratos Y los hemos dos ratos, y los hemos dos ratos Y siempre que se va regresa a mí, no importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí, no importa el que dirán, y las palmas arriba Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Y sacaba, sacaba Una Sacaba Calizamos Calizamos Estamos trabajando todos los fines de semana En todo tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, en todo tipo de eventos Así que venimos a mostrarte a vos, y a la gente de Santiago también que te ve Que mucha gente te ve Mostrarles lo que hacemos, lo que hacemos es bailar a todo el público Sí, la verdad es para bailar, no sé si en la casa les pasó, a mí me encantó el show Y además, como novedad también me parece que son los vientos, los instrumentos, las trompetas en vivo Los chicos están sonando en vivo, bárbaro Marquito, Cristian, Leandro también, el Dippy, los chicos que están conmigo también tocando siempre Nueva incorporación acá los chicos, para probar algo así Estuvimos el otro día, anduvimos tocando en Buenos Aires, en algunos canales de TV también Pero, viste, por ahí, por los gastos, esas cosas, nos puede llevar todo el grupo Anduvimos presentando ahí lo que hacemos, gracias a Dios, nos fue muy bien Y ahora tenemos la incorporación ahí de los chicos también, con los vientos, que también son muy buenos y suena muy bien la banda Bien, decime, ¿hace cuánto tiempo están en los escenarios? Y bueno, venimos hace como 10 años más o menos, después de tocar con otros grupos Acá en Santiago también toqué con Alejandro Belli, tocaba el acordeón Anduve también ahí en Córdoba, tocando por todos lados Pero hace bien así, bien consolidado que está este show, hace 4 o 5 años que estamos ahí Estamos todas las noches tocando en una peña ahí en las Termas Seguramente conocemos ahí en la peña de Chani Jr. estamos todas las noches ahí Los saludamos a Chani, un beso grande a Chani Jr., a la peña tan popular Y que todos los famosos van a la peña, me encanta, yo también anduve por ahí Bueno, ahí hemos conocido muchos famosos y eso fue el enganche también para ir a Buenos Aires y todo eso Muy querido el programa, ahora que está en YouTube, la verdad te felicito, muy bueno Y se ve mucho, se ve mucho ahora porque hay mucha gente del interior que participa en tu programa Y vos le das la oportunidad, así que muchas gracias, también te trajimos regalos de allá también Ay, a ver, que regalo, yo les he prohibido que me traigan regalos, pero a ver, veamos, depende, no, mentira Ah, alfajores, abuela Aure, yo siempre cuando vengo de pasear de Tucumán Ay, me hacen señas detrás que claro, es para todos, para compartir, claro Me iba corriendo, chao chicos Siempre que vuelvo de Tucumán de paseo, ay, me da mucha gracia, siempre bajo a comprar en Abuela Aure, exactamente ahí A ver, ¿de dónde más hay? Más, más, más Ay, de turismo, ¿cómo creció el turismo en termas de Riondo? Por favor Gracias a nuestro gobernador, Gerardo Zamora, que la verdad impuso a nivel internacional Termas, divino, me encanta, yo siempre voy, voy a la costanera también, a todos lados iba Pero me encanta termas, me encanta, gracias por el presente, muchísimas gracias Gracias, es turismo, ¿verdad? Secretaría de Turismo, ¿cómo es secretaria? Ah, Vilma, saludamos afectuosamente a toda la gente que trabaja en termas Y obviamente en conexión con Santiago, aprovechamos para saludarlo a Ricardo Sosa También que está dentro del turismo en Santiago del Estero y termas promocionan Bueno, a toda la gente que hace nuestro turismo espectacular, que cada vez está mejor Y que nos vienen a visitar, ¿no? Nunca nos imaginamos que iban a venir tanta gente, todo el mundo Yo creo que es como psicológico también, tenemos que estar bien preparados para recibir a los turistas Y que se lleven lo mejor, el mejor recuerdo, ¿no? Pero yo me quedé con el mejor y la mejor sensación y recuerdo Escuchándolos cantar y escuchándolos tocar en vivo Muchachos, me encantó Decime un número de contrataciones para que el otro lado, ahora que se viene el fin de año Las fiestas, despedidas, bueno, todo Para que los contraten, por favor, una red social En el Facebook nos pueden buscar como Matías Santucho, en el Instagram como Santucho Matías Y nuestro número de contrataciones, el único número ahí para contacto es 3858-453-890 Ese es el número que nos pueden contratar siempre Bien, 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 me encantó tenerlos Muchas gracias a todos, éxitos Algo más, lo último que quieras decir para despedirte Y yo quiero seguir cantando y bailando con vos, pero Saludamos a toda la gente del país Y vamos a estar en Buenos Aires ahora dentro de poco También, y bueno, saludamos a todas nuestras familias También que siempre nos están apoyando Y a todos ustedes, muchas gracias por la muy buena onda que tuvieron conmigo Bien, muchas gracias, éxitos chicos Nosotros nos despedimos con ellos Hasta el próximo fin de semana Bendiciones para todas las familias Gracias Mafar, Sonido Príncipe Cejas Nuestros auspiciantes de todos los fines de semana Y gracias sobre todo a todos ustedes que están del otro lado mirándonos Y esperando este momento Y nos despedimos con ellos desde Terma de Río Hondo Matías Santucho con ustedes, chao Seguimos bailando cumbia A toda la gente ahí en sus casas O cumbia colombiana con las palmas Palmas, palmas, palmas Y dice, 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 dice Con las palmas arriba ¡Ay, corazón! ¡Vuelva! ¡Lo baila Morena! ¡Só! Y ya me contaron Que andas hablando mal de mí Y que te burlas Que según tú ya lo has notado Que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta Yo no te confundas Yo no camino para atrás Como un gran greco Yo te conozco Y sé que no vales un peso Y hay personas como tú Ahora me alejo ¡Arriba! Y dice, no te creas tan importante Yo no te pienso Yo no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y ni borracho Volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Yo soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Te dejo en claro Que sin ti Yo estoy mejor No andé diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ahí te encargo Por favor ¡Una! ¡Ay, corazón! ¡Matea Santullo para todos ustedes! ¡Una! Yo te contaron Que andas hablando mal de mí Y que me burlas Que según tú Ya lo has notado Que te ruego Vaya que imaginación Ahora te suelta Y cantamos arriba Todos No te creas tan importante Yo no te pienso Todo el día Como antes Te dejo en claro Que sin ti Yo estoy mejor No te diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Yo soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Te dejo en claro Que sin ti Yo estoy mejor Donde diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ahí te encargo Por favor ¡Una! ¡Eso! Se acaba Se acaba Con sentimiento ¡Prueba! ¡Hueva! 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 Lo intentamos pero no puedo funcionar Se dicen las cosas mal Yo si me enamoré Dijiste que no sentías nada por mi Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Sería muy tonto hacerle caricias a la pared Saldría a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Y hoy mírame Solamente quiero recuperarte ¡Hueva! 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 Lo intentamos pero no puedo funcionar Se dicen las cosas mal Yo si me enamoré Dijiste que no sentías nada por mi Dijiste que no sentías nada por mi Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida Para entrar en tu vida Dijiste que voy a hacer Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Sería muy tonto hacerle caricias a la pared Me moriré Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Y mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Con sentimiento ¡Hueva! 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 Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Y hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Gracias Vamos todos a bailar Vamos a oritar las estrenas Suena piano y acordeón Esta es la cumbia morena Quiero un pueblo que baile Se pone el ritmo en la sangre Que n Tucker el calor Yo soy morena Yo soy morena Yo soy morena Yo soy morena Yo soy la cumbia Ni reina ni diosa Soy mujer sabrosa Yo soy morena Yo soy la cumbia Cuando yo larger Las naciones serías Yo soy morena Yo soy la cumbia Ni reina ni diosa Uy mujer sabrosa ¡Gracias!